Esta noche nos fuimos de favorcito, favorcito Te va a llamar y necesito que le digan que no, que no ha pasado nada Haceme ese favor, no me hagas la mata Y yo necesito que me hagas un dos, un favorcito, mi chita Y yo necesito que digan que no, que este niño nunca ha pasado nada Y yo necesito un dos, un favorcito, mi chito Yo necesito que digan que no, que este niño nunca ha pasado nada Yo sí sé que te besé, que te besé Hacemos abrazos, ¿pa' qué? Pero dile que eso fue en Las Vegas, mi amor Y yo necesito que me hagas un dos, un favorcito, mi chita Y yo necesito que digan que no Y todas las mujeres arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Carlo en rueda! ¡Carlo en rueda! ¡Cara Nadia y Karina Becerra! ¡Ahí te mandamos con cariño! ¡Venga Camilín! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a las mujeres! ¡A las mujeres! ¡Venga Camilín! ¡Venga Camilín! ¡Venga Camilín! Escribí esa canción porque uno se porta bien con la novia todos los días, ¿verdad? Que el besito, que el regalo, ¿verdad? Si, señor. Uno hace una cosita así y lo terminan a uno, compadre. Tanto que uno las quiere, ¿cierto? Oiga, mujeres. Claro que lo que hacemos ella y yo los sábados es sabroso. Pero ella sabe que entre ella y yo no ha pasado. Ni va a pasar. Y si le dices que nos fuimos de besito, tú le dices que no, que no ha pasado nada. Ay, da, 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 da. Háceme ese favor, mi amor, que no hagas la mala. Y yo necesito que me hagas uno. Tú como chico, semillito. Y yo necesito que digas que no. Este niño no ha pasado nada. Y yo necesito un, dos, 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 dos. Y cuando yo necesito que digas que no. Este niño no ha pasado nada. Yo sí sé que te besé. Te besé. Pero dile que eso fue en las pegas, mi amor. Y yo necesito que me hagas uno. Tú como chico. Y yo necesito que digas que no. Que entre tú y yo nada de nada. Ojalá. Ojalá. Ay, dame, dame otro besito. Y hazme un favorcito. No le digas nada, nada, nada. Y yo necesito que me hagas uno. Favocito. Y yo necesito que digas que no. Que entre tú y yo nada. Mi amor, ¿de qué caso va a quedar entre tú y yo? Muchas gracias.